¿De dónde viene el gafete de capitán en el fútbol? Obviamente te has fijado que hay un futbolista en el campo que trae un brazalete de color distinto que lo resalta, que es denominado el capitán del equipo. Y es el futbolista seleccionado para ser el líder de un grupo representando a todos sus compañeros frente a los árbitros. ¿Pero cuál fue el primer capitán de la historia? Pues bueno. En realidad, desde el inicio del fútbol y en las reglas del juego, siempre hubo capitanes, así que los primeros capitanes llegaron en 1860, en el primer partido de la historia, entre Sheffield FC y Holland FC. Y el primer juego internacional, entre Inglaterra y Escocia, en 1872, se le comenzó a dar la importancia al capitán. ¿Y el primer gafete de capitán, cuándo se utilizó? Pues hay fotografías que en 1955 mostraban a uno de los primeros portadores. Un ejemplo sería Spartak de Moscú contra Wolverhampton, el 7 de agosto de 1955, siendo Igor Neto el portador. Pero se cree que la tradición viene del fútbol italiano al comienzo de los años 50, y podría ser entre 1950 y 1953.